El secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Pisa Jiménez, señaló que ya se autorizó el envío al menos de 35 mil tratamientos de medicamento para COVID-19, el cual fue adquirido por el gobierno federal y se espera pueda llegar en las próximas semanas. La buena noticia también es que el día de ayer nos pidieron ya la cantidad de medicamento para el tratamiento COVID, el molnupiravir. Ya se envió, seguramente en esta semana o la otra estarán llegando los medicamentos para empezar a hacer tratamientos a los pacientes que lo requieran de acuerdo a los alineamientos que nos marcan. Esa es otra buena noticia para el manejo de la pandemia, aparte de la disminución de la movilidad y de la vacuna. Pisa Jiménez señaló que el medicamento que llegará al estado es del laboratorio Merck y se administrará a todos los pacientes que den positivo a COVID-19, pertenecientes al sector salud, pues las instituciones como el IMSS y el Issste también serán dotadas de este medicamento. El medicamento que supuestamente va a llegar va a ser solamente para el sector público, hospitales y centros de salud. ¿A todos los pacientes? A todo el paciente que acuda a un hospital público o un centro de salud se le dará su atención con tratamiento, pero acuérdense que también va a llegar para el IMSS y para el Issste, ¿por qué? Porque cada dependencia le van a dar sus dosis. Con información de Adrián Martínez, edición de Óscar Luévano, reportó para Quiero Noticias, Mario Duarte. Gracias. 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 Gracias.